Me he encontrado con un montón de tipos muy extraños por GTA V, desde personas aparentemente normales pero con grandes secretos hasta auténticas aberraciones de la naturaleza. Entre los personajes más extraños que podemos encontrar en GTA V está el mismísimo Jesucristo. La mala noticia que tengo que daros es que Jesús fuma porros, y lo sé porque se le nota que está viendo el cielo y no precisamente por poderes divinos ni nada de eso. Aunque bueno, tampoco es que sea ni de lejos lo peor que ha pasado en su club, eso lo aprendemos desde pequeños. Jesús dirá muchas cosas, pero mi parte favorita es cuando habla de su padre, que para quien no le conozca y no lleve bien las religiones como el admin más tocho del universo. Una absoluta locura, vamos. En un resumen rápido, el tío una tarde se aburría, bajó a la tierra disfrazado de paloma y cometió la infidelidad más poco justificable de la historia, y probablemente el primer caso de zoofilia. Así nace este tipo, que ahora le está llamando de todo a su padre, el cual probablemente lo esté escuchando porque, como ya he dicho, el tipo es admin. ¿Qué has dicho admin? Qué pesado Dios sea tú. Ahora por gracioso te harás el mal. Y lo peor de todo es que solo estamos a martes. Señora Phillips es una de esas misiones que nos explotará la mente. La madre de Trevor aparecerá en la caravana inesperadamente. Tras mostrar una actitud bastante negativa y manipuladora con su hijo, le enviará a robar un vehículo cargado de medicamentos, el cual jamás recibirá, ya que cuando volvamos a la caravana habrá desaparecido. Pero, ¿realmente lo que acabamos de vivir era real o solo una alucinación de la trastornada mente del protagonista? Pues una teoría sostiene que la señora Phillips en realidad llevaría muchos años muerta. Y es que se sabe que Trevor tenía un hermano, el cual habría muerto años antes de los acontecimientos de la historia. Teniendo en cuenta la locura de Trevor, no sería de extrañar que él fuera quien acabara con su vida. Su madre podría haber sido la siguiente al descubrir lo que hizo Trevor. Esto por supuesto explicaría la extraña desaparición, la exagerada reacción del protagonista al verla y cómo queda completamente destrozado cuando la vuelve a perder. Ya que desde el principio fue consciente de que todo era una macabra obra de su imaginación. Mamá, sé que ahora vives en este pan, pero no por mucho tiempo porque he comprado mantequilla de cacahuete. Te quiere tu hijo Trevor. Este de aquí no es Dios ni tampoco un fantasma. Bueno, eso último quizás sí lo sea. El caso es que este personaje es Chris for Mage y nos ha visitado a todos aunque ya no lo recuerdes. Porque esta es la animación que sale cuando te matan por primera vez en GTA Online. Y claro, para alguien como yo, que lo matan cada día 3 millones de veces cuando entra y se encuentra con 15 hackers tirándole bombas, pues ha pasado ya algo de tiempo desde que vi esta animación. El caso es que este tipo es el líder de la secta Epsilon. Tratamos con él durante el modo historia del juego y en esta animación básicamente nos soltará un rollazo enorme para enseñarnos a usar el modo pasivo. Bueno, no, enseñar no, más bien presentárnoslo dentro de rol. Porque el tutorial que te enseña realmente a usarlo es el típico cartelito negro que sale en la esquina de la pantalla. Tras el enorme chapazo volverá al cielo donde por suerte no volveremos a verlo. ¿Conoces a este personaje de aquí? Este tipo somos todos y cada uno de nosotros en GTA Online. Porque sí, esta es la forma base que tienen todos y cada uno de nuestros personajes. Sin pelo, con una ropa muy estándar e incluso unas zapatillas con una textura bugueada. Además, por supuesto, de la famosa cara de Manolo que tienen todos los personajes sin editar. Obviamente también tenemos la versión femenina del personaje, que viene a ser exactamente igual pero con zapatos de tacón y cuerpo de mujer. Y sí, todos los personajes que ves en GTA Online, tanto el tuyo como el de otros, parten exactamente de esta base. Y aunque puedas modificar su cara hasta el infinito prácticamente, sus cuerpos son completamente estándar y no podrás cambiarlos ni en el editor ni mejorando sus stats. Me he encontrado con esta señora y quiere que me una a una secta. Aunque ella dice que no es una secta, pero amiga date cuenta. Y entre muchas locuras nos acabará revelando que se llaman los niños de la montaña. Así que agarré a Newb y me fui a buscarlos. ¿A dónde te preguntarás? Pues a la montaña, joder, ¿ves que acaso no estás atento al vídeo? Bueno, esto pudo haber sido mucho más difícil de lo que parecía, porque montañas hay unas cuantas en este juego. Pero tuve suerte y nada más salir de la ciudad... Es usted de los niños de la montaña. ¿Cómo lo hiciste? Te preguntarás. Porque sigo a Kirsti. Exacto, pero según parece la mujer era un tanto dislésica y en realidad lo que quiso decir es los ñeñes de la montaña. Al ver esto, Fran llamó rápidamente a Trevor, el cual vino a toda velocidad cegado por los celos. Se lió pardísima, se traumó hasta el ño por lo que estaba viendo. Pero a Ñebor no parecía bastarle solo con eso. ¿Dónde está tu maldito dios? Es aquel árbol. Eh tú, dios de la montaña, he venido a cavar contigo. Ja, 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 mira a ese imbécil hablando con un árbol. Entre los personajes más extraños que podemos encontrar en los juegos de Rockstar, esta vez en GTA V, estará una versión muy perturbadora de Brad. Y es la versión cadáver, que a diferencia de muchos otros muertos usados dentro del juego, no es catalogado como objeto en los archivos, sino como personaje. Por lo que lo podremos spawnear, hacer que se mueva e incluso controlarlo. Esta versión la podremos ver durante la misión desenterrando el pasado, donde abriremos su tumba. Aunque solo por la zona de la cara y es por ello que no tendrá piernas. Al igual que ocurría con Nico y John, ya que no son necesarias. E incluso en este caso, sus brazos tampoco estarán animados, haciendo que sus movimientos sean todavía más extraños. Y que sea el personaje que más raro hace parkour de este juego. Además de que en el PvP se vuelve completamente impredecible, ya que no ves venir sus movimientos. Vamos, que sin duda este Brad puede ser una auténtica máquina de matar imparable. Pues verás cuando vea las manchas de la alfombra. Probablemente hayas empezado el juego unas cuantas veces y tengas esta escena más que vista. Pero en ella podemos encontrar a una mujer que ha creado bastante debate entre la comunidad a lo largo de los años. Ya que a algunas personas le resulta muy familiar por su parecido Amanda. Y es que en un primer momento parece tener sentido, ya que el atraco del prólogo es un atraco falso. Es una tapadera creada por Michael y el gobierno para que les atrapen y así puedan dejar esa vida. Pero es esto mismo lo que le quita todo el sentido a que esta chica sea Amanda de joven. Ya que Trevor y Brad no sabían que este atraco era falso. Por lo que ver ahí a Amanda haciéndose pasar por Ren, quizás les habría extrañado un poco. Además con Moss podemos ver el nombre real que tiene el NPC y por supuesto no coincide con Amanda. E incluso cuando volvamos a la ciudad en la misión atando cabos, podremos encontrarla en uno de los vehículos que circulan por la calle. Y llevará la misma ropa que hace 10 años. Esto es casualidad o la señora es un poquito cerdo. Entre los personajes más extraños que podemos encontrar en los juegos de Rockstar estará este de aquí. Un mexicano con la única y simple función de gritar y gritar reivindicando la falta de derechos y la desigualdad entre los inmigrantes del país. Claro que sí, tiene toda la razón. De hecho, a mí en estos casos siempre me gusta preguntarme qué pasaría si fuera al revés. Producción está chistosa hoy. El caso es que este encuentro no llevará una misión principal ni secundaria, pero sí que hay algo único en ella. Y es que podremos escuchar a Trevor hablar en español con el tipo. Hola, amigo. Pero nada, a esto le importa exactamente una mierda a Manny. La única preocupación de este hombre es que no tiene el mismo derecho a sanidad que los estadounidenses. Así que en una inesperada improvisación de desmintiendo mitos en GTA V, fui a ponerlo a prueba. Deja que te ponga la vía. Esquivo, esquivo. Leo tus derechos. No tenés. Soy mujer. Veo los míos. Peor. Soy negro. Me desaparezco. Esto de aquí es un zombie, pero es un zombie que está en el paro, vive con sus padres y está más calvo que un huevo de gallina. Su nombre es Graham y lo dirá en alguna parte de esas 15 líneas de diálogo en la que solo repite que quiero cerebros, quiero cerebros y quiero cerebros. Luego le llamará a su madre por teléfono probablemente para preguntarle cuándo se va a buscar un trabajo de verdad. Kirsti, literalmente eres youtuber. Cállate. Y una vez cuelgue podremos hablar con él. Nos contará que su disfraz es una crítica a no sé qué de la sociedad actual y que básicamente se gana la vida haciendo cosplay. Luego nos ofrecerá hacernos una foto por 10 pavos, pero es que sería de tontos pagarle cuando me pueda hacer una gratis con mi teléfono. En fin, ahora entiendo por qué quiere cerebros y es que él mismo no tiene. Te voy a enseñar a cómo romper a Trevor de esta forma en GTA V. Y es que hace unos días subí otro vídeo usando a este personaje sacado del averno y le puse de nombre Nievor, así que lo llamaremos así. Bueno, pues invocar a Nievor es muy sencillo. No, así no es. Solo necesitaremos un GTA V, a Trevor, un modmenu y un cura. Ah no, perdón, eso último no. Bueno, en mi caso usaré el menyo y simplemente tendremos que cambiar entre los modelos de su cabeza en la parte donde se edita la apariencia del personaje. Una de estas cabezas descompondrá al personaje por completo haciendo que sus extremidades se vuelvan completamente locas, empeorando bastante mal cuanto más rápido se mueva e incluso haciendo animaciones o activando cinemáticas. No sé, podrías utilizarlo para trolear a algún amigo dejándole jugar con el personaje así. O incluso usarlo para Halloween ya que da una mezcla considerable de miedo y asco. Emstoy Trimste, nadie me quiere. Yo te quiero Nievor. Pues estaba rico el Franklin ese. ¿Te sabes algún personaje más extraño que pudiera agregarse a esta lista? Déjalo en comentarios para una parte 2 y recuerda seguirme para más contenido. ¡Suscríbete al canal!